Muy agradecidos porque nos entregaron la segunda parte del subsidio para hacer el techo del destacamento de Mar del Tuyú. Pudimos rendir la primera parte y ya con esta segunda ya finalizamos con lo que es el techo. Así que ya vamos a poder guardar y preservar los materiales para la lucha contra incendios de una manera más mejorada. Conociendo a los muchachos seguro que... Es más, hoy ya estaban preparando todos los que son las vigas que va a sostener la chapa y los perfiles. Ya estaban trabajando con eso. Así que seguro que ya... Yo creo que en dos meses ya están colocadas las vigas y ya empezamos con el trabajo de la colocación de las chapas. Por suerte las chapas ya las tenemos compradas. Miembros de la comisión directiva hizo como una especie de bono. Salió comerciante por comerciante Mar del Tuyú y colaboraron. Así que las chapas ya las tenemos compradas antes de este movimiento telúrico del peso. Y bueno, nos faltan los perfiles, terminar con el tema de la mano de obra, cerrar unas paredes, pero lo tenemos dominado. Va muy bien la obra. Y como les digo siempre, vayan, pasen por la obra, vean lo que están haciendo los bomberos de su localidad que es muy importante. Que sepan dónde va la plata que pone la gente que está ahí. Bueno, más allá de esta ayuda que había prometido el intendente, no se quedaron quietos, los muchachos organizaron el torneo de truco y siempre están haciendo algo como para ir apoyando y acelerar el trámite. Y sí, y sí. Es la única manera. El bono colaboración, el campeonato de truco que hicieron los muchachos del destacamento, que les salió fantástico, que tuvieron una aceptación muy, muy grande de todos los vecinos. Llenaron la sociedad de fomento de Maritullú. Estaba lleno. Fue una velada muy linda. Se recaudó un muy buen dinero. Que bueno, todo destinado a la obra. A tratar de terminar y que estén lo más cómodo posible para que puedan ejercer su labor de la mejor manera. Pero los muchachos se portan. El capital humano que tienen los bomberos voluntarios es infinito. Porque vos fijate que lo que nos pasa en la casa le pasa también a la asociación. Es decir, nos tenemos que achicar, tenemos que gastar menos, tenemos que prescindir de un montón de cosas, pero no del servicio. Y sacan tiempo y siguen apostando, y se juntan, y van con los vecinos, le piden, los vecinos colaboran. Es decir, el valor humano del cuerpo activo es la base de este tipo de instituciones. No hay mezquindad, no hay egoísmo, no tiran para un lado, tiran para el otro, tiran para la institución y se nota. Y eso es fundamental.